Para qué me sirve el alma, si la tengo y amargada, si su vida ha ido laterada, por traiciones la dejé. Para qué sirve ser bueno, si se ríe en tu cara, que me lleve la corriente, que me lleve la corriente. No regresaré, es por eso que me miras, arrastrando mi tristeza, buscando la apuñalada, que me borre su querer. Para qué sirve ser bueno, si se ríe en tu cara, que me lleve la corriente, que me lleve la corriente. No regresaré. Es por eso que me miras, arrastrando mi tristeza, buscando la apuñalada, que me borre su querer. Para qué sirve ser bueno, si se ríe en tu cara, que me lleve la corriente, que me lleve la corriente. Atrás no regresaré.